No voy a utilizar este No, pero quisiera utilizar la troca Me la divierto más, eso sería mamón Boca Boca Fuck Salto You're gonna die Fat Tony El wey donde se fue Carro más basura Es un lowrider Me han impresionado A ver A ver A ver Se murió ¿Cómo se murió? El pinche Rick puede El Rick puede ganar Y salta A ver 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 Gracias.